Situado en Pozalcón, en la provincia de Jaén, al sur del Parque Natural de Cazolla, Segura y Las Villas, Aparto Hotel Al Alba ofrece a todos sus clientes lo que necesitan para pasar unos días de descanso. Las instalaciones del Aparto Hotel incluyen nuevos estudios, apartamentos, cafetería, solarium, servicio de limpieza diario y wifi. Entre en www.oliderural.com y visite el Aparto Hotel.